Agenda, sábado 3 de diciembre, a partir de las 21 horas. Llega la trigésima novena edición del Canto de Pueblo en Villa Concepción del Tío. Sábado 3 de diciembre, Villa Concepción del Tío se viste de fiesta y vos no podés faltar. Trigésima novena edición del Canto de Pueblo. Actuarán, actuarán. Las Voces del Boquerón, Grupo Salitral, Entrevero, Dueños del Alba, Los Villanos del Pentagrama, Los Copleros de Arroyito, Nicolás Solís y del mismo palo, Lilita Martínez y Julio Romero. Además, gran apertura con el Ballet Municipal de Folclore, La Huella y Tuzunayay. Presentación del Taller Municipal de Tango de nuestra localidad y el Taller de Adultos junto al Fogón del Tío. No déjese que te lo cuenten. Trigésima novena edición del Canto de Pueblo. Este sábado 3 de diciembre, a partir de las 21 horas, en Villa Concepción del Tío. Trae tu silla o repollera. Habrás mirado servicio de buffet. Entrada libre y gratuita. Organiza e invita. Gobierno Municipal de Villa Concepción del Tío.